El jueves 7 de febrero arrancó la edición número 19 de los Censos Económicos de México, que permitirán conocer la información estadística básica de todos los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios para generar indicadores económicos del país a un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y temático. Al encabezar el inicio del operativo en un establecimiento comercial de la Ciudad de México, Julio Santaella, presidente del INEGI, destacó la importancia de la respuesta oportuna y veraz a los entrevistadores de los Censos Económicos, que son, por hoy, la piedra angular de la estadística económica nacional. Señaló que este proyecto es de todas y todos los mexicanos y su éxito depende de que todos los establecimientos del país proporcionen a los entrevistadores la información que se les solicita. Los Censos Económicos son fundamentales, principalmente para tres áreas de estudio de estadística económica. La información censal refleja cómo está la estructura económica del país y es la base para actualizar la estructura de la producción. Constituyen uno de los insumos más importantes para el sistema de cuentas nacionales, es decir, para la construcción del Producto Interno Bruto. También proporciona un marco muestral para poder dar seguimiento a todas las unidades económicas, a través de las encuestas que se levantan de manera mensual o anual. Más de 25.000 entrevistadores y entrevistadoras, debidamente identificados con chaleco, sombrero y credencial con fotografía, que portan un dispositivo de cómputo móvil para realizar sus tareas de forma ágil y confiable, recorrerán el país. El dispositivo contará con un sistema desarrollado por el propio instituto. Los Censos Económicos 2019 cubrirán todas las actividades económicas que se efectúan en el país con excepción de las agropecuarias. La información obtenida servirá también para actualizar al Director Estadístico Nacional de Unidades Económicas. El operativo de levantamiento recorrerá las 5.300 localidades urbanas del país para recorrer y tocar en todas las puertas ubicadas en más de 1.600.000 manzanas para obtener información de alrededor de 6.3 millones de unidades económicas. Para este proyecto, INEGI ha concertado el préstamo de 3.000 oficinas censales. La temática que se aborda en los Censos Económicos 2019 son categoría jurídica, tipo de organización, periodo de operaciones, clasificación económica, personal ocupado, remuneraciones, gastos, ingresos, valor de la producción, existencias o inventarios, activos fijos, créditos y cuentas bancarias, tecnologías de la información y características y manejo del negocio. Los resultados oportunos de los Censos Económicos 2019 se publicarán el 10 de diciembre de este año, mientras que los definitivos estarán disponibles en julio del 2020. Para verificar la identidad de los entrevistadores, el INEGI pone a su exposición el número telefónico 0800 111 4634 o bien en el sitio de internet. Para Noticieros Cable de ARB, Ana Ramos.